Radio Intercom de Joaquín Memosales y del Quebranchal y el treino al mejor jugador del partido que gentileza del senador Ernesto Gómez por la labor desempeñada en este partido y ha sido muy importante para el triunfo de Barrio Obrero Felicitaciones Bueno, gracias a ustedes y muchas felicidades por toda la gente que ha venido a ver lo que se nos dio el partido que queríamos hacer cuantas fechas para poder decir que no está sufriendo así pero gracias a Dios hoy ha sido un partido muy duro y pudimos hacer los goles y clasificamos, gracias a Dios Pulpo, yo decía durante el relato en el partido que no hay que perder las esperanzas que la hinchada sabía que Barrio Obrero lo tiene acostumbrado a esta garra, corazón en los últimos minutos brindarle la alegría definitiva Sí, gracias a Dios como hemos hablado en el vestuario cuando nos estaban por cambiar las palabras de Adrián, Pichilla, Ricardo son técnicos, pero más que técnicos somos todo un grupo de amigos que hemos dicho que tenemos que poner mucha garra para poder lograr el partido que sacamos hoy día y poderlo clasificar a Obrero siempre sufrimos, pero bueno, hoy valió la pena Mi compañero recién te decía que tenés muchísima experiencia, muchos años yo también lo decía en el relato del partido Ahora, la pregunta más importante ¿Te sentís motivado todavía como para seguir entrenando, seguir jugando? ¿O ya estás quizás pensando en decirle gracias a toda esta gente que siempre te ha apoyado, que siempre ha estado en todos los equipos que tuviste participación tuviste una participación destacada? Sí, no sé si dejar el fútbol, no sé qué haría pero mi pasión es jugar al fútbol venir a las 3 de la tarde, entrenar venir sobre la hora, trabajar venir de acá a bañarme, pasar a trabajar y si cuando no tengo tiempo de entrenar a las tardes salgo, saben mucho, me conocen trabajo en mi escuela técnica, salgo a las 11 y media de la noche y me voy a correr en la plaza de acá de Miguel Ricardo solo, pero yo entreno porque me gusta y quiero andar bien, no me gusta que por ahí bueno, si uno tiene errores pero... Hay pulpo para el rato No me gusta que hablen de mí pero bueno, me gusta cuando me alaban pero cuando lo hablan feo, me siento muy mal pero bueno, le pongo siempre el pecho por eso es la responsabilidad de trabajar y entrenar constantemente Sí, gracias a Dios eso